Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy empezamos de nuevo con la lectura de nuestro libro, con el Club de Lectura. Para los que se conectan por primera vez, bueno, la dinámica de la lectura es que cada día invitamos, tenemos un invitado especial, lee por 15 minutos y después de leer los 15 minutos, todos comentamos algo de lo que hayamos leído y demás. Entonces, agradezco mucho a todos los que están aquí. Nosotros estamos aquí coordinando con Sandra Milena, con Made, con Sandra, con Marbe Espinosa. Bueno, entonces vamos a empezar con la lectura del libro. Hola Made, buenos días, ¿cómo estás? ¿Made, me escuchas? Hola Danielita, muy buenos días, muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista? Bien, bien, sí. Perfecto. Sí, acá con unos temitas técnicos, pero ya, ya estoy lista, entonces ya voy a empezar a leer, por favor, me avisas para, bueno, ya termine, ¿listo? Y antes de empezar, bueno, también queremos decirle la una razón por la que escogimos este libro, que me pareció súper chévere, bueno, es de Robin Sharma, él es como experto en la parte de trabajo de organizar el tiempo, y cómo debemos hacer para organizar nuestro tiempo, si queremos despertarnos temprano, esto es algo que nosotros también estamos haciendo, si alguien está como interesado en el reto de levantarse a las 5 de la mañana, puede hablar con nosotras, que estamos empezando a hacerlo, y nos despertamos entre todos, y lo podemos hacer, ¿listo? Hay un mensaje que me gustó mucho del libro, que es para iniciar, dice, cada uno de nosotros está aquí por un propósito, por un motivo especial, y es verdad, cada uno estamos aquí en el mundo, no solo en esta charla, realmente por un motivo especial, por un propósito, y entonces la idea del libro es que descubramos cuál es este propósito, algunos ya lo deben saber, ya lo deben conocer, y está súper genial, pero realmente un propósito, esperemos que tengamos un propósito que nos inspire, y esperemos que el libro, con el libro, vamos a ver si alguno no lo tiene aún, a ver si lo encontramos, ¿listo? Entonces, empecemos. ¡Listo! Comencemos. Entonces, este es el libro, Las cartas del monje que vendió su Ferrari. Un prólogo. Mi silencioso guía caminaba con rapidez por delante de mí, como si a él también le disgustase estar ahí abajo. El túnel era húmedo y la iluminación muy tenia. Los huesos de 6 millones de parisinos estaban sepultados en ese lugar. De pronto, el chico se detuvo en la entrada de un nuevo túnel. Estaba separado del que habíamos recorrido hasta allí por una verja de hierro oxidado. El túnel estaba oscuro. Mi guía desplazó la verja hacia un lado y se adentró en la oscuridad. Se detuvo y se volvió para mirarme y así asegurarse de que estaba siguiendo. Abandoné con inseguridad la tenue luz mientras la espalda del chico desaparecía ante mis ojos. Di un par de pasos más. Entonces, tropecé con algo. El traqueteo de algún objeto de madera retumbó por todo el espacio. Me quedé inmóvil. En ese instante, me envolvió una luz. Mi joven guía había encendido su linterna. De pronto, deseé que no la hubiera hecho. La osamenta ya no estaba dispuesta en truculento orden. Había huesos por todas partes. Desparramados por el suelo a nuestros pies, cayendo en cascada de pilas apoyadas contra la pared que se habían desmoronado. El haz de la linterna hacía visibles las nubes de polvo y los entramados de telas de araña que colgaban del techo. Cactus, por bulls, dijo mi guía. Me entregó la linterna. Cuando la cogí, pasó a toda prisa junto a mí. ¿Cómo? exclamé. Antes de poder acabar la pregunta, el chico espetó. Y vos, recontreta, y sí. Desapareció y me dejó solo. A 15 metros bajo tierra. Era un ser humano solitario, perdido en un mar de muertos. Capítulo 1 Fue de esos días que uno desearía que hubiera acabado incluso antes de haber vivido sus primeros 10 minutos. Todo empezó cuando abrí los ojos de golpe y noté que la luz del sol que se colgaba a través de las persianas de mi corazón y el cuarto era demasiado intensa. Me refiero a esa intensidad luminosa más característica de las 8 de la mañana que de las 7. El despertador no había sonado. Tras caer en la cuenta, empezaron 20 minutos de blasfemia motivadas por el pánico y de gritos y lloros. Esto es por cuenta de mi hijo de 6 años. Mientras yo recorría la casa escopetada. Del baño a la cocina y de ahí a la puerta de entrada. Intentando reunir todas las baterías de ridículos objetos que Adam y yo necesitábamos para el resto de nuestra jornada. Cuando aparqué en la puerta del colegio, 45 minutos después, Adam me lanzó una mirada de reproche. Dice, dice mamá que si sigues trayéndome tarde a la escuela los lunes por la mañana, ya no podré seguir quedándome a dormir en tu casa los domingos. ¡Oh, Dios! Es la última vez, afirmé. La última, te lo prometo. Adam estaba bajándose del coche y tenía cara como de querer preguntarme algo. Toma, le dije, y le pasé una bolsa de plástico. No olvides el almuerzo. Quédatelo, respondió Adam sin tan siquiera mirarme a la cara. No puedo llevar sándwiches de mantequilla de cacahuete al cole. Dio media vuelta y atravesó corriendo el patio desierto del colegio. Pobre crío, pensé mientras observaba el movimiento de sus piernecitas a todos correr para llegar a la puerta. No hay nada peor que llegar tarde al colegio cuando ya todos están en clase y el himno nacional suena a un volumen ensorrecedor por los pasillos. Y encima sin merienda. Tiré la bolsa de plástico al asiento de al lado y suspiré. Otro fin de semana de custodia con final decepcionante. Había fracasado estrepitosamente como marido y ahora, al parecer, iba a fracasar con el mismo estrépito como padre separado. Desde el momento en que recogía a Adam, era capaz de defraudarlo de mil maneras. Pese al hecho de que durante la semana, la ausencia de Adam me dolía como miembro amputado. Llegaba tarde al recogerlo, todo lo pierde sin excepción. La promesa del momento especial de Pixar y una película quedaba rota por el bocadillo de atún de Anisha que Anisha tenía que dar a Adam cuando había llegado la hora de cenar y yo no me había presentado. Y luego, estaba lo de mi teléfono, que sonaba de forma incesante, como si sufriera un ataque grave de hipo. Sonaba durante la película y cuando estaba arropando a Adam. Sonaba durante el desayuno de crepes ligeramente quemadas y mientras paseábamos por el parque. Sonaba mientras comprábamos hamburguesas para llevar y durante todo el rato en que él contaba el cuento. Por supuesto que el timbre del teléfono no era el verdadero problema. El verdadero problema era que yo no paraba de responder. Consultaba los mensajes, enviaba respuestas, hablaba por teléfono y con cada interrupción Adam se quedaba cada vez más callado. Se te mostraba un poco más distante. Me partía el corazón, pero aún así la idea de no contestar al móvil, de apagarlo, hacía que me sudaran las palmas de las manos. Mientras me dirigía al trabajo, a toda velocidad le daba vueltas al fin de semana estropeado que había pasado con Adam. Cuando Anisha había anunciado que quería la separación legal, fue como si un camión me hubiera arrollado. Llevaba años quejándose de que no pasaba tiempo ni con ella ni con Adam, de que estaba demasiado obsesionado con el trabajo, demasiado ocupado con mi propia vida como para formar parte de la de ellos. Pero le reproché, ¿cómo va a arreglarse eso? Dejándome, si quiere verme más, ¿por qué estás proponiendo verme menos? Al fin y al cabo, ella había dicho que todavía me amaba. Me dijo que quería que tuviera una buena relación con mi hijo. Sin embargo, cuando por fin me mudé a mi propio piso, me sentía apaleado y amargado. Había prometido intentar pasar más tiempo en casa. Incluso, había puesto excusas para no asistir al torneo de golfe de la empresa y a la cena con un cliente. Pero Anisha dijo que eran modificaciones pequeñas, que en realidad no estaba dispuesta a enmendar mis errores. Cada vez que recordaba esas palabras, apretaba los dientes de rabia. ¿Es que Anisha no se daba cuenta de lo exigente que era mi trabajo? ¿No se daba cuenta de lo importante que era para mí seguir ascendiendo? Si no hubiera invertido tantas horas, no tendríamos nuestra gran casa, ni los coches, ni las maravillosas telas de pantalla gigante. Aunque claro, reconozco que a Anisha le importaba un comino las teles. Bueno, en cualquier caso, me hice la promesa, seré un padre separado maravilloso. No escatimaré en atenciones con nada. Iré a todas las actividades del colegio. Le acompañaré a natación o karate. Le leeré libros. Cuando llame por las noches, tendré todo el tiempo del mundo para hablar con él. Escucharé todos sus problemas. Le daré consejos y bromearemos. Le ayudaré con los deberes e incluso aprenderé a jugar con esos videojuegos tontos que tanto le gustan. Tendré una relación estupenda con mi hijo, aunque no haya podido tenerla con mi mujer. Y demostraré a Anisha que he cambiado de verdad. Las primeras semanas que pasamos separados, creo que lo hice bastante bien. En cierta forma no fue tan duro. Aunque me impactó lo mucho que los eché de menos a ambos. Me despertaba en mi piso y me quedaba esperando oír la vocecita que sabía que no estaba allí. Me paseaba por todo el apartamento de noche dándole vueltas a la cabeza. Esta es la obra en que debería estar leyéndole el cuento. Ese es el momento en que debería estar dándole su abrazo de buenas noches. Y ese es el momento en el que me metería en la cama con Anish. El momento en que la abrazaría. La espera hasta el fin de semana se me hacía eterna. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, esos pensamientos empezaron a desaparecer. O mejor dicho, quedaron en segundo plano. Desplazados por el resto de preocupaciones. Me llevaba el trabajo a casa todas las noches. O me quedaba en el despacho hasta tarde. Cuando Adán llamaba, yo seguía tecleando en el ordenador o escuchaba solo alguna frase suelta. Pasaba semanas enteras en las que no pensaba ni una sola vez en qué estaría haciendo mi hijo durante esos días. Cuando llegaba a las vacaciones del colegio, caía en la cuenta de que no había reservado tiempo para estar con él. Luego, programé una cena con un cliente justo a la noche de concierto de primavera del colegio. También olvidé la cita para su limpieza dental semestral, aunque Anisha me lo había recordado justo la semana anterior. Y entonces, empecé a llegar tarde los viernes. Este fin de semana fue otro más en los que no había prestado atención a mi hijo. Saludé con la mano a Dani, el guarda de seguridad al entrar en el aparcamiento de la empresa. Después de haber corrido tanto para llegar, desee no haberlo hecho. Aparqué mi plaza, pero no apagué el motor enseguida. En mi defensa, debo decir que mi obsesión por el trabajo era totalmente normal. Vivíamos un momento muy estresante en la empresa. Hacía meses que corría el rumor de que estaban a punto de vendernos. Había pasado las últimas 12 semanas redactando un montón de informes. Informes de ventas, informes de inventarios, informes de personal, informes de pérdidas y beneficios. Al cerrar los ojos, por las noches, lo único que veía eran las tablas de las hojas de cálculo. Eso era lo que me esperaba en el interior del edificio. Pero ya no podía retrasarlo más. Apagué el motor, agarré el maletín de su portátil y me dirigí hasta la entrada. Saludé a Devin, nuestro recepcionista. Tenía la cabeza agachada, como si estuviera muy concentrada en la pantalla del ordenador. Yo sabía que estaba siendo un solitario. Cuando doblé a la derecha, vi de reojo que Devin sonreía con satisfacción, aunque quizás solo fueran imaginaciones mías. El camino más corto hasta mi despacho era girando a la izquierda, pero ya nunca iba por allí. Evidentemente, Devin creía que lo hacía porque la mesa de Tessa estaba hacia la derecha. Pero eso no era más que un aliciente. Si iba por la derecha, no tenía que pasar por el despacho de Juan. Juan, maldita sea. No entendía por qué seguía afectándome después de todo el tiempo que había pasado. Ahora no era más que un despacho vacío. Las persianas estaban levantadas, la mesa despejada, la silla vacía. No había fotos de la mujer de Juan y de sus hijos en la mesa, ni tazas de café sobre el archivador, ni placas conmemorativas en la pared. Pero era como si la sombra de todos esos objetos sobrevolara los espacios vacíos. Aflojé el paso a medida que me acercaba al cubículo de Tessa. Tessa y yo éramos compañeros de trabajo hace años. Siempre nos habíamos llevado bien y teníamos el mismo sentido del humor. No estaba seguro de qué iba a pasar con Anisha, pero debía reconocer que desde la separación me había sorprendido a mí mismo varias veces pensando en Tessa. Vi de reojo su pelo negro, pero estaba hablando por teléfono, así que seguí caminando. Cuando ya estaba a punto de cruzar la puerta de mi despacho, me volví sin pensarlo. Me preguntaba si debiera echar un vistazo a un nuevo prototipo antes de retomar el trabajo más importante. Sabía que el equipo de diseño me mantendría informado sobre el desarrollo, pero la idea de distraerme unos minutos en el laboratorio resultaba tentadora. Yo había empezado en el laboratorio de diseño. Uno de mis primeros trabajos fue en el departamento de desarrollo de la empresa, diseñando y fabricando piezas de automóvil. Era un trabajo de ensueño para mí. Juan, el director técnico, me adoptó como subprotegido. Juan era mi mentor. Pero aunque adores tu trabajo, no puedes quedarte en el mismo sitio. Eso acaba con la carrera de cualquiera. No hacía falta que nadie me lo recordase. Era como un perrillo meneando el rabo con tanta fuerza que siempre estaba a punto de partirme la espalda y los mandamases se fijaron en mí cuando me ofrecieron un ascenso. Juan me llamó a su despacho. Bueno, dijo, ya sabes que si aceptas este puesto, dejarás la investigación y el desarrollo para siempre. Estarás en ventas y gestión. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es ascender, Juan. Respondí entre risas. Y no pienso esperar a que te jubiles para conseguirlo. Juan me dedicó una tímida sonrisa, pero no dijo nada más. Después de subir aquel escalón en la jerarquía, fui ascendiendo bastante deprisa. En ese momento dirigía todos los proyectos y la producción para nuestro cliente más importante. Cogí la taza de café y me dirigí a ese pasillo en dirección al laboratorio, pero me detuve en seco. Allí no me necesitaban para nada. Dejé la taza en la mesa y me dejé caer en la silla. Encendí el ordenador con brusquedad. Abrí un archivo y clavé la mirada en el laberinto de cifras que llenaba la pantalla. Transcurrida hace unas horas, acababa de terminar otro informe sobre pérdidas y beneficios y estaba a punto de volver a la bandeja de entrada de los mensajes. Llena de rebosar. Cuando sonó el teléfono, me costó un par de segundos reconocer la voz de mi madre. Parecía disgustada. Por el amor de Dios, pensé. ¿Y ahora qué? Hacía unos meses que mi madre se interesaba por mi vida más de lo habitual y eso empezaba a fastidiar. Siento molestarte en el trabajo, Jonathan. Pero esto es importante, dijo. Acabo de hablar con el primo Julián y necesita verte enseguida. Es urgente. A mí, pensé. ¿Para qué narices necesita verme el primo Julián? Para ser sincero, apenas conocí al primo Julián. Además, no era mi primo. No era primo mío. Sino de mi madre. Ella había tenido una relación muy estrecha con Julián y con su hermana Caterina cuando eran niños. Pero yo me crié en otro extremo del país. Los parientes lejanos me interesaban tanto como el periódico de la semana pasada. La única vez que recuerdo haber visto a Julián fue cuando yo tenía 10 años. Yo creo que dejamos hasta ahí. Listo. ¿Terminaste el capítulo? No, no lo he terminado. Falta bastante. Bueno, dale. Pero, uy, esa historia me parece una historia de la vida real. Sí, o sea, realmente ahorita creo que estamos en la introducción y muestra cómo puede ser la normalidad de una persona. Cómo puede ser la normalidad de la vida en una persona, en su vida diaria, ¿no? Podemos saber qué más tenemos del libro. De hecho, esa historia, de verdad conozco a una persona que le pasó algo muy parecido. Y el tema de ser adicto al trabajo es impresionante. Imagínense acá en la historia que él perdió el matrimonio por ser adicto al trabajo y siguió igual, no hizo cambios. Y luego quería ser el mejor papá, pero siguió igual adicto al trabajo contestando el celular, el llamar a los teléfonos. Y hay personas así, pero realmente no se dan cuenta o no sé qué pasa porque siguen así, ¿no? Sí, o sea, como que ponen toda su prioridad solo en el trabajo y yo digo que nuestra vida es como una torta que tiene diferentes pedazos y que a veces cometemos el error de darle más relevancia a uno y dejamos a los otros como de lado y todo nuestro pastel se convierte en una sola área de nuestra vida. Y con el tiempo pues eso se va anotando. Sí, de hecho, aunque realmente si tú te das cuenta, cuando nosotros no hacemos un cambio, o sea, siempre vamos a obtener los mismos resultados. En realidad, todos estamos haciendo como lo mismo. O sea, si no estamos en ese lugar o en ese momento que realmente nos inspire, o sea, en ese estado que realmente digamos esto es lo que me hace sentir absoluto y pleno, es porque hay algo que nos falta cambiar, ¿sí? Porque, pues como decía, creo, no estoy segura, ¿no? Alguna vez leí que no era de Albert Einstein la frase que decía que realmente cómo esperamos poder tener resultados diferentes si hacemos lo mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y ustedes qué piensan acerca de la adicción al trabajo? Nos gustaría escucharlos. No sé si alguien nos quiera comentar. ¿Sandri? Irma, Patricia, toman por prioridad el trabajo y lo material y no lo personal, y sus seres queridos. Hay un momento que se me cerró. Creo que pasa a diario y a la gran mayoría. Exactamente, Irma. Es correcto. ¿Qué más piensan? ¿Quién, alguien le gustaría abrir su micrófono? ¿Qué piensan de la adicción al trabajo como nos la están contando acá? Hola, buenos días. Buenos días. Yo considero que el trabajo se convierte en una adicción, sobre todo porque cuando tú tienes una capacidad y un enfoque y te enfocas en los objetivos, cuando uno logra sus objetivos de manera constante, diaria, hay un efecto también químico donde te genera recompensa, ¿no? Entonces, tú te sientes tan estimulado cada vez que estás en un escenario en el que trabajas, te gusta, lo disfrutas, literalmente te olvidas, incluso del resto de las personas, del entorno en el que te encuentras. Entonces, se vuelve adictivo por la misma sensación que tú experimentas de sentirse tan identificado con el trabajo y encontrar tanta identidad en él, ¿cierto? Que tú terminas olvidándote del resto de las cosas que seguramente son importantes en el tema del equilibrio. Aunque también eres muy respetable porque conozco personas que en algún momento han establecido sus prioridades y dentro de sus prioridades está su trabajo, ¿no? No tienen familia, han decidido no tenerla y también considero que hace parte de una decisión muy personal. Por otro lado, cuando nosotros estamos vacíos, muchas veces el trabajo se convierte en una forma de llenar, de encontrar entidad, ¿cierto?, en el trabajo porque no lo encuentro en otros lugares. Entonces, uno muchas veces intenta a través del trabajo olvidarse de situaciones que le pueden estar pasando. Incluso el trabajo se convierte como en esa forma de escaparse, incluso de muchas situaciones que yo pueda estar viviendo a nivel familiar o a nivel personal. O incluso no me quiero encontrar conmigo mismo y no tengo otra vía de escape sino enfocarme en mi trabajo. Bueno, eso es lo que pienso. Sí, totalmente. O sea... Es espectacular. Gracias por tu prestación, por tu opinión. Hubo ese un millón. Equilibrio. Me gustó lo que dijiste, varias cosas de las que dijiste, entre ellas el equilibrio es bastante importante y a veces no es tan sencillo de lograr. Porque lo que tú dices es el trabajo, dependiendo de la decisión que tú hayas tomado, porque obviamente ya si tienes familia es diferente o si tienes hijos o si tienes pareja, ¿cierto? Es bien importante. De acuerdo con hermana, el trabajo resulta como un escape de problemas y la verdad es un equilibrio. Debe haber un equilibrio, pienso yo. Aunque también lo que dices de las prioridades es importante. ¿Qué prioridades tengo yo? Y depende también de... Porque si tienes familia o tienes pareja o quieres tener pareja, pero te dedicas solo al trabajo. Claro, aunque realmente también tenemos que ver... Ser conscientes de qué estamos pasando en este momento, ¿sí? Si digamos, por un lado, puede ser que seamos adictos al trabajo porque amamos nuestro trabajo, porque nos sentimos llenos, porque es algo que nos llena hacer, está súper bien, creo yo. Aunque pues no hay que calificar si es bueno o malo, pero el punto es cómo nos estamos sintiendo en nuestro presente. En cada momento, ¿qué estamos sintiendo? ¿Nos sentimos deprimidos, tristes? O sea, tampoco quiero decir que está mal estar triste, ¿sí? Todos los sentimientos están bien siempre y cuando estén como en la cordura de que las cosas nos satisfagan a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también eso que es muy importante de evaluar cómo nos sentimos, si estamos realmente en el lugar que queremos estar, si estamos cumpliendo con ese propósito, si tenemos un propósito, entonces, pues, si nuestro propósito y es el trabajo en sí, lo que queremos lograr con nuestro trabajo, creo que está súper excelente, ¿sí? Entonces, pues, es importante como tener también esto en cuenta, como que evaluar realmente dónde estamos y qué es lo que queremos, ¿sí? De todas formas, Dianita, equilibrio. Yo creo que esa palabra es bien importante. Equilibrio. Equilibrio. Bueno. ¿A quién más le gustaría participar? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Diana. Saúl, buenos días. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien. No, estaba mirando que el término de cuando dicen que adicción al trabajo puede ser como un concepto, como, bueno, definirlo desde el principio, ¿no? Que es adicción, porque adicción sería como que ya lo esté afectando y esté enfermando su vida trabajar tanto. Pero de pronto una persona se siente bien o es su mundo el trabajo. Las personas que son solteras o las personas que viven solas, las personas que tienen a sus familiares lejos, el trabajo se vuelve su mundo. Entonces es como una forma de ocupar su mente y ayudar a los demás o hacer algo por los demás o algo como si fuera a trascender más allá de lo que implica el mismo trabajo. Lo que decía el amigo ahorita que decía que en ciertos momentos el trabajo nos distrae. Cuando tenemos problemas, pues nos concentramos en el trabajo y ya se nos olvida el resto. Pero pues también hay que tener en cuenta que el sistema laboral hoy día está basado en un sistema social y económico en el cual nos enseñaron desde niños, adolescentes y ya adultos a que teníamos que cumplir un horario, que teníamos que hacer como ciertas actividades, que teníamos que cumplir ciertos estándares de vida. Entonces nuestra mente fue modelada por ese sistema económico y social. Entonces cuando definimos qué tanto estoy yo apegado al trabajo, viene de atrás de un modelo de pensamiento que implantaron desde que yo era pequeño. Entonces por eso pensamos, unos países trabajan 40 horas a la semana, otros trabajan 38, otros 35, de pronto otros trabajan más de 50 horas a la semana. Entonces el término del concepto de trabajo es diferente también en diferentes lugares, pero pues también tiene que ver en qué posición yo me encuentro y cómo yo concibo la vida y mi mundo. ¿Era eso? Sí, exacto. Ese es el punto. ¿Cómo concibimos nosotros la vida? O sea, si estamos formando parte de un sistema que está bien o puede ser que está mal, no sé, pero cada uno evaluar hasta qué punto realmente es consciente y dueño de su vida, dueño de su propia vida. ¿Por qué? Porque está viviendo algo que quiere vivir de pronto, no porque viene de atrás. O sea, y también evaluar y replantear hasta qué punto eso que hemos aprendido, eso que, pues yo siempre digo como que está bien. Puede ser que nuestra cultura, nuestra sociedad, tenga como unas reglas y demás, pero hasta qué punto realmente yo sigo esas reglas porque vienen de mí, yo las decidí adquirir o por qué no cambiarlas o por qué no actuar diferentes o por qué de pronto, me gusta este libro porque nos hace, nos replantea exactamente lo que tú estás diciendo en este momento. O sea, hasta qué punto nosotros estamos siguiendo una cultura, una sociedad o hasta qué punto nosotros podemos hacer como un break, romper eso y hacer algo diferente, hacer algo que tenga más que ver con nuestra propia esencia, ¿sí? Seguir como nuestro camino que viene de nuestra esencia interior. ¿Listo? Bueno, yo creo que terminamos hasta aquí, ya son las 7 y 30. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, continuamos mañana con la lectura. Muchas gracias a todos por compartir. Espero, pues, mañana los esperamos aquí para continuar. Gracias, gracias, Madre. No sé si quieras compartir algo más. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el día de mañana. No, ya creo que compartí lo que tenía por compartir. Entonces, mañana continuamos con la lectura de ese libro. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.